Con Nico Previtali, bueno, el triunfo, partido luchado, sufrido, pero bueno, más nos importa saber qué pasó en esa jugada, que nos preocupamos mucho. Raro verte a vos salir así en camilla, la única forma que te vemos salir de una cancha. Sí, yo también me asusté, por cierto, ahora parece que no es tan grave, hay que esperar el lunes, pero fue como que me hizo palanca, lo que vi yo, me trabó el otro y me hizo palanca. ¿En ese momento te preocupaste mucho? En ese momento me asusté, sí, sí, porque sentimos un tirón y no la quería mover. Claro, por supuesto. Sí, te sacaron en camilla que te vimos tieso totalmente. Sí, pero bueno, después van pasando los minutos y confía la cabeza y por suerte, nada, me vio el médico y dice que te esperamos el lunes, pero con confianza que tengo que ganar. Metiéndonos un poco en el partido, en el partidazo, porque la verdad se definió sobre el final, muchas emociones, empezaron ganando, reaccionó al mirante y ustedes a pesar de todo fueron y terminan encontrando un premio justo, casi sobre el final. Sí, sabíamos que hacía un partido así, que hacía un partido muy... De ahí de vuelta termina siendo. La verdad, pero que sabíamos que nosotros le hacíamos un gol, ellos iban a salir a buscar. Claro. Son un buen equipo. Sí, sí, están ahí arriba también. En los momentos hizo parejo y bueno, el equipo creo que tiene ese plus en estos partidos que se lo implementamos aún más en donde vamos a hacer la excelencia. No, no, la recomendación no te lesiones porque está Dramicino tras tuyo y es crack el pibe. Sí, Chulián está muy grande, muy grande. Aparte del club, así que en eso no le vas a ganar. No, no, no son del club entonces. Es un monó de ese nivel. Así que, pero bueno, si Dios quiere, bueno, tres puntos importantes, que lo tuyo seguramente no se va a hacer nada y bueno, que Atlanta siga siendo ese fuerte local que, bueno, se ha perdido solamente un partido que fue con Riestra. Bueno, el equipo cada vez más fuerte acá en el local Impatible casi Esto es largo Para esa fecha creo que Estamos haciendo un buen torneo Estos partidos Son chivos, como el de Sacachipo Hoy en día ya el nombre Ya no están los partidos sencillos Que uno dice 3 puntos asegurados No significa nada, cada equipo sabe que juega Entonces, cada partido hay que trabajarlo Y como tú estantes, si podemos Tener ese plus Aún más en algún momento Vamos a la diferencia Muchas gracias Nicolás